¿Qué es lo que vamos a ver en las materias? Vamos a empezar de lleno con el cronograma. ¿Qué es lo que vamos a ver en las materias? Espero que las fechas coincidan, porque lo puse hoy a la madrugada. ¿Hoy es 18? No, ya empezamos mal. 17, ya empezamos mal. Está todo corrido un día. Bueno, introducción y precursores vamos a ver hoy. ¿No es cierto? En el segundo bloque de esta clase vamos a ver hasta dónde lleguemos de los primeros ejemplos de monumento público. Después tenemos la clase siguiente, que vamos a abocarnos a un momento de gran intensidad en el patrimonio público, que es la generación del 80 hasta la Argentina del centenario. Donde la Argentina fue una de las economías más importantes del mundo y entonces eso tuvo su correlato con los monumentos, con el espacio público. Por eso, analizando el espacio público podemos dejar entrever otras cuestiones de nuestro país, hasta económicas y sociales. Entonces, generación del 80 y del centenario. Después vamos a dedicar una clase temática, los monumentos secuestres. Es decir, los que están a caballo, que tenemos 14 monumentos secuestres en Buenos Aires, que también nos pueden decir muchas cosas sobre cada época que se fue erigido. El primer monumento es el monumento San Martín. Fue el primer monumento figurativo que tuvo la Argentina, en forma muy tardía. Imagínense, en 1860, en la Plaza San Martín. Y el monumento ecuestre más nuevo es el monumento a Rosas, de 1999, que está cerca de aquí también, en Avenida Sarmiento y del Libertador. Después le vamos a dedicar una clase a los grandes monumentalistas. Tenemos escultores que se han dedicado a monumentos. Recuerden que nos vamos a dedicar a escultores de monumentos acá. No vamos a ver escultores que hacen esculturas de salón, o experimentales, o que no están en el espacio público. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar por Rogelio Irurtia, que tal vez es el autor, para muchos, más representativo. Para otros, el más representativo es José Fioravanti, que también vamos a estudiar. Son dos estéticas distintas. Una más emparentada con fin del siglo XIX, caso de Irurtia, y otra con inicio del siglo XX, caso de Fioravanti. Después tenemos un escultor que empezó como orfebre, como joyero, pero justamente eso se deja ver en el refinamiento de la línea de sus monumentos, que es Alfredo Vigatti, que junto con Fioravanti diseñaron el monumento a la bandera. Vigatti tiene una fundación, Fundación Forner Vigatti, que la pueden visitar. Hay que hacer una cita previa, pero podemos ir, si tienen interés. También mi maestro Ángel Navarro sacó un libro sobre la obra del arquitecto que diseñó el estudio de Alfredo Vigatti, que ustedes lo pueden ver en la Plaza Dorrego, un edificio racionalista en un contexto de edificios italianizantes. El otro escultor monumentalista, el más prolífico, el que mayor cantidad de obras realizó y que pocos lo han estudiado, porque en general se lo solía denostar por ser demasiado obvio o realista, o escolar, pero fue el más importante en cuanto a la cantidad de monumentos, que es Luis Perlotti, que tiene también su museo propio. Ustedes a cualquier pueblo de interior que vayan, alguna imagen de Luis Perlotti van a encontrar, en cualquier escuela, estación de tren, plaza, así el lugar más alejado que vayan, van a encontrar algo de Perlotti. Por ejemplo, estuve el otro día en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, escultura de Perlotti en la plaza, o en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Salta, Perlotti por todos lados. Impresionante la productividad que tuvo este hombre. Y después tenemos otro escultor que aquí en la zona nuestra de Palermo, Barrio Norte, tiene mucha obra, que es el abuelo del famoso cocinero, el cocinero que introdujo a la gastronomía como rama del arte en Argentina, que fue Gato Dumas. El abuelo de Gato Dumas era escultor y cocinero también, Alberto Lagos. Que también nos dejó obras muy importantes acá en la zona, en la región. Monumento a Canning, el arquero de San Sebastián, los relieves que tiene el edificio del Automóvil Club Argentino. ¿Y quién más me falta? Perlotti, Vigatti, Fioravanti e Irurti. Podríamos agregar otros, que tienen menor cantidad de obras, pero son importantes. Por ejemplo, Riganelli tiene obra también en el espacio público. Pero en general nos dedicamos, nos concentramos en esta clase a los grandes monumentalistas que les mencioné. Y después, en la última clase, nos dedicamos a los monumentos de la segunda mitad del siglo XX, que son los monumentos abstractos. La abstracción, tanto geométrica como orgánica, produjo una serie de monumentos importantes que vamos a ver de la segunda mitad del siglo XX. Y, por supuesto, también nos da el tiempo a hablar un poco del fin del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿No es cierto? Signado por otras circunstancias, no solo crisis económicas, sino también crisis políticas y sociales, que determinaron una degradación del espacio público importante, que vamos a ver. Bueno, esto es más o menos el esquema. Y, bueno, la clase de hoy, que le dedicamos a precursores, en el próximo bloque, vamos a... les quiero preguntar algo en el próximo bloque, y en función de lo que me respondan, vemos cómo seguimos la clase. Gracias. 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 Gracias.